El LG G4 Stylus es una variante del LG G4 que incorpora entre sus características una pantalla más grande y soporte para Stylus. Sus especificaciones principales cuentan una pantalla 720p de 5, 7 pulgadas, procesador quad core en versión T o octa core en versión 3G, cámara trasera de 13 megapíxeles, T o 8 megapíxeles, 3G, cámara frontal de 5 megapíxeles y Android 5.0 Logipop de fábrica. Características principales. Pantalla 5, 7, 720 x 1280 píxeles, procesador quad core 1, 2, GHZ barra octa core 1, 3, GHZ 1G de RAM 8GB, microscámara, 3CMP barra 8 en batería, 3000 mouse. Android 5.0 perfil. 9, 6, peso. 163G. Ver características completas. Android 5.0 es el sistema operativo del LG G4 Stylus. Que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 9, 6 milímetros y un peso de 163G. Entre las características del LG G4 Stylus se destaca una pantalla de 5, 7 con una resolución de 720 x 1280 píxeles. Dentro del G4 Stylus de LG encontramos un procesador quad core 1, 2, GHZ barra octa core 1, 3, GHZ, acompañado de un GB de memoria RAM. Además, cuenta con 8 GB de almacenamiento y la memoria interna puede ser ampliada vía microSD. La cámara trasera es de resolución 13 MP barra 8 MP, con captura de vídeo. Y la energía es provista por una batería de 3000 mAh. Si te gustó esta breve descripción y quieres saber más sobre celulares y tecnología, suscríbete a mi canal para estar atento a cada una de mis actualizaciones. Gracias por ver este vídeo y bendiciones. Gracias por ver este vídeo.